En la coordinación daremos lectura al comunicado oficial conjunto emitido por las delegaciones del Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN. Comunicado a la opinión pública, Caracas 4 de octubre de 2022. El Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN comunican al país y a la comunidad internacional que han llegado a los siguientes puntos de acuerdo. Uno, reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones. Dos, retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la Agenda de marzo 30 de 2016. Tres, anunciar el restablecimiento del proceso de diálogos después de la primera semana del mes de noviembre del año 2022. Para el Gobierno de Colombia y el ELN, la participación de la sociedad en este proceso es esencial en los cambios que necesita Colombia para construir la paz. El Gobierno de Colombia y el ELN agradecen a los países garantes, la República de Cuba, el Reino de Noruega y la República Bolivariana de Venezuela por su compromiso inquebrantable. Del mismo modo a los invitados especiales, la misión de verificación de Naciones Unidas y a la Iglesia Católica. Por el Gobierno Nacional de Colombia, Iván Danilo Rueda, alto comisionado por la paz. Por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, Antonio García, primer comandante. Pablo Beltrán, segundo comandante. A continuación, lectura del comunicado oficial de los garantes del proceso de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Muy buenos días. En nombre de los países garantes del Reino de Noruega, la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, expresamos nuestra satisfacción por la decisión de las partes de reiniciar las conversaciones de paz sobre la base de lo previamente acordado. Nos comprometemos a actuar en estricto apego a nuestra condición de garantes de forma responsable e imparcial. Agradecemos la confianza mostrada en nosotros por las partes. Vemos con simpatía y esperanza la decisión comunicada hoy, que es sin duda un paso de avance importante para lograr la paz de Colombia. Gracias. Agradecemos así a los representantes de la delegación o de la delegación del Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Agradecemos a los representantes de la República de Colombia y el Ejército de la República de Colombia.